Fue el mayor escándalo de la historia del deporte. Un terremoto del que el mundo del ciclismo no se ha recuperado plenamente. Fue y sigue siendo la historia de dopaje más sofisticada. Había todo tipo de fraudes detrás. Durante siete años, Lance Armstrong había sido el rey del Tour de Francia. Sobrevivió al cáncer y regresó a la cima. Su historia caló entre la gente y relanzó un deporte que estaba perdiendo público. Era el mesías del cáncer. A la gente le gustan los mesías y a Lance Armstrong le gustaba ser un mesías. Su fama se extendió más allá del mundo del deporte. Era algo especial. Pero era demasiado bueno, para ser verdad. El héroe del ciclismo había mentido en su carrera hacia la cima. Mentía muy bien. Lance mentía muy bien. Porque era mentira. Era decidido. Manipulador. Capaz de presionar a otros. Él no inventó las trampas ni el dopaje, pero descubrió formas astutas de hacer trampa en el deporte. Para mantener su secreto, Armstrong creó toda una red, tan sofisticada como infalible. El fraude no estaba solo en el dopaje. Estaba en todo. En lugar de dopaje, deberíamos hablar de un sistema fraudulento. Esa mentira generaba mucho dinero. La pregunta es, ¿cómo se salió con la suya? Hablamos con testigos clave que también pertenecían al mundo del ciclismo. En Francia y Estados Unidos, compañeros de equipo, periodistas y expertos nos revelan cómo descubrieron la gran mentira de Armstrong. Era excesivo lo lejos que estaban dispuestos a llegar para que esos secretos no se descubrieran. ¿Cómo logró encubrir su programa de dopaje durante todos esos años? ¿Quiénes fueron sus cómplices? ¿Quién lo cubrió y por qué? En 2013, Lance Armstrong finalmente confesó, pero solo en parte, porque aún no habían salido a la luz todos sus secretos. Todo comenzó en 1999, en Puy-di-Fou, en Francia. Era 3 de julio y 180 participantes competían en la prólogo o contrarreloj para determinar quién llevaría el primer maillot amarillo del Tour de Francia. Todavía no había favoritos. Un kilómetro de llegado a un kilómetro de llegado a un kilómetro de llegado a un kilómetro que terminó muy, muy fuerte. ¡Ah, él está bien, Armstrong, él está muy bien! ¡No va a perder el tiempo! ¡Sí! Un joven estadounidense aún desconocido hizo los 7 kilómetros en 8 minutos y 2 segundos, consiguiendo su primer maillot amarillo. La sensación es increíble. No sé, pero todos los problemas conmigo, todas las historias, es increíble. ¿Qué podía explicar esta increíble actuación? El tejano tenía una larga historia. Volvía a competir tras dos años de tratamiento contra un cáncer, diagnosticado cuando tenía solo 25 años. El público se conmovió con su asombroso caso. Estados Unidos había encontrado un nuevo héroe y los periodistas deportivos estaban maravillados por la rapidez de su recuperación. Cuando tuvo el cáncer, yo era uno de los dos únicos periodistas que podían entrar en la habitación. Y ahí estaba, sin pelo y con una cicatriz en la cabeza. Le hicieron una trepanación para extirparle un tumor cerebral y sobrevivió. Era el héroe perfecto para Estados Unidos, alguien de su país con quien podían identificarse que había superado un cáncer. Armstrong había ganado el Campeonato Mundial de Ciclismo en ruta en 1993. Llegó al ciclismo a través de los triatlones. Era profesional ya a los 19 años y logró varios triunfos en Estados Unidos. Había participado en el Tour de Francia cinco veces con tres abandonos. Su único éxito antes del cáncer fue en 1995. Terminó en el puesto 36, así que no era precisamente un favorito para ganar el Tour. Él podía hacer bien una etapa, pero nunca, nunca, nunca se le consideró ganador del Tour de Francia. Nunca. En realidad, ninguno de los entendidos se imaginó nunca que el líder del equipo US Postal llegaría al final de la Gran Bucle disputando el liderato. Pero pasaban las etapas y el estadounidense iba mejorando cada vez más. Tras diez días llegó la primera etapa de montaña, Le Grand Bornand-Sestrier, con cinco puertos y final a 2.000 metros de altitud. Los expertos sabían que Armstrong no era bueno como escalador. Tenían los ojos puestos en su maillot amarillo. Es el Tour de Francia. Sí, el Tour. Con etapas de montaña a diario, eso es otra cosa. Animado por su equipo de habituallamiento, Armstrong se separa del pelotón a pocos kilómetros de la meta con desconcertante facilidad. Los comentaristas y el público están pasmados. Armstrong deslució un poco el Tour de Francia con esa técnica del molinillo. No me lo podía creer. Lo vi frenar en las curvas de Sestrier. Yo estaba en la sala de prensa cuando Armstrong cruzó la línea de meta y no entendí que la prensa aplaudiera. Me quedé así. Nos miramos unos a otros. Estábamos atónitos. Vale, genial. Teníamos dudas. Al otro lado del Atlántico, alguien más tampoco podía creer lo que veía. Betsy Andreu. La mujer de Frankie, uno de los compañeros de equipo de Lance Armstrong. Como observadora experimentada, sospechaba que algo estaba ocurriendo en el equipo de su marido. Frankie era un gregario y era el primero subiendo Sestrier. Ese no era Frankie. Entonces, me enfadé mucho. Lo llamé esa noche. Estaba muy cansado. Y le dije, Frankie, no eres escalador. ¿Qué está pasando? Y respondió, no quiero hablar de eso. Y discutimos por teléfono. Ahí me saltaron las alarmas. No, no me creo lo que he visto. Algo está pasando. Algo está pasando. Y Lance era la clave. La prensa estaba intrigada ante semejante fuerza y éxito y no ocultó el hecho. ¿Lance Armstrong se estaba dopando? ¿Su tratamiento contra el cáncer le había dado alguna ventaja? Lo que era seguro es que algo había cambiado en el joven tejano. Pronto, las primeras revelaciones confirmaron las sospechas. Una semana después de la etapa de Sestrier, el 20 de julio de 1999, el periódico Le Monde anunció que había dado positivo por corticoides, unas hormonas que mejoran el rendimiento físico y mental de los deportistas. El joven campeón tuvo que dar explicaciones. ¿Vos confirme que no habéis tomado medicamentos desde 1996? C'est la verdad. ¿Vos no habéis tomado corticoides ni más durante esta época? Ese positivo llegó en el peor momento. Los organizadores, así como la Unión Ciclista Internacional, querían que el Tour del 99 borrara el recuerdo del escándalo del Festina en el 98. El año anterior habían vivido el mayor escándalo de dobaje de la historia del deporte. En realidad, sacudió a toda Francia. Justo antes de comenzar el Tour del 98, la aduana francesa intervino en la frontera belga a un autobús del Festina lleno de sustancias, jeringas y pastillas. La justicia se presentó en el Tour de Francia y el Festina fue objeto de registros y detenciones. Algunos ciclistas se plantaron. Todo el mundo estaba en shock. Fue un desastre. Dos tercios de los ciclistas no llegaron al final. El director del Tour de entonces tuvo problemas para llevarlos hasta París. Hubo una gran alarma y una consternación total en todo el país. ¡Guau! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este deporte? Un año después, la Federación Internacional quería evitar a toda costa otro escándalo de dobaje. El año anterior había sido un desastre. Y ese año no querían ningún positivo, sobre todo entre los mejores. Querían un Tour limpio. Era el Tour de la Redención, decían. Nuestro deporte es perfecto. Nadie se inyecta nada o cosas así. En este punto de la historia aparece una nueva figura clave. Heinberg Bruggen, presidente de la Unión Ciclista Internacional. Heinberg Bruggen, el presidente de la UCI, le dice, podríamos, digamos, podríamos encubrerte, decir que es por una lesión, en plan, está permitido, no te preocupes, lo controlaremos. ¿Cómo iban a justificar la presencia de corticoides en la orina de un ciclista cuando éste había dicho desde el principio que no tomaba medicación? Fue un problema para el equipo. Entraron en pánico. Armstrong también. Pero tras la conversación con la UCI y con Heinberg Bruggen, Armstrong dijo que si había restos era porque había necesitado ese esteroide por razones médicas, cuando, en realidad, lo usó para doparse. Al día siguiente, la Unión publicó un comunicado dejándolo fuera de toda sospecha. El ciclista usó la pomada C-Matil que contiene triamcinolona para tratar una alergia cutánea. La UCI ha tenido acceso a la receta. Pero en los registros del control antidopaje realizados al final del prólogo, Lance Armstrong declaró que no recibía ningún tratamiento en ese momento. Así que mintió. Tras la nota de la Unión, a cuatro etapas del final, Lance Armstrong comenzó a pulir su mentira. Sí, Lance, nos preguntaron si tuviste un tratamiento y dijiste no. Y en realidad, la confusión viene de ahí. Nosotros nos dijimos comenzamos a pensar que tuviste mentir en el principio. En ese momento, la UCI y Lance Armstrong tenían objetivos similares. Lance quería ganar el Tour. La Unión quería un ganador que pareciera limpio y que siguiera con la mentira. Y, como supimos después, esa relación duró muchos años y se volvió mucho más complicada. Pero ese año, la UCI decidió encubrir a Lance Armstrong y esa fue la base de todas las mentiras posteriores. ¡USA! Para el campeón, nada se interpone ahora en el camino hacia los campos elíseos. En cuestión de días, gana su primer Tour de Francia y comienza su etapa como rey del Tour. Pero la suya fue una victoria sorprendente y desconcertante. ¿Qué entrenamiento podría dar tales frutos? ¿Cuál era la verdad detrás de la leyenda? Entre bastidores, Armstrong había elegido un equipo secreto para llevar a cabo una operación de dopaje muy sofisticada. Todo empezó con una reunión. Allá por 1995, cuando se estaba iniciando en el ciclismo, se cruzó con un hombre que determinaría todo el curso de su carrera. Armstrong no entendía cómo tres semanas antes podía haber vencido a algún ciclista o algún equipo y era superado en las grandes pruebas. Así que fue a ver al doctor Ferrari. En los años 90, Michele Ferrari era conocido en los círculos ciclistas profesionales. Se decía que este discreto italiano era un genio del dopaje. Tyler Hamilton, mano derecha de Lance en el equipo US Postal, había ido a ver al Dottore varias veces. Era muy inteligente y dominaba el aspecto físico del deporte. Sabía de dopaje. Si entrenas así, con estos números y con tu peso, el peso era muy importante, así que teníamos que tener mucho cuidado con lo que comíamos. Michele Ferrari te ayudaba. El médico italiano de dudosa reputación ideó para Armstrong un sistema de dopaje a medida basado en los productos más eficientes disponibles entonces. Cortisona para el dolor y el cansancio. Testosterona para estimular la fuerza de voluntad. Esteroides para desarrollar masa muscular. Hormonas de crecimiento para mejorar la producción de energía y sobre todo una hormona revolucionaria cuyos efectos se acababan de descubrir en ese momento, la eritropoyetina o EPO. Eso multiplica las células sanguíneas, los glóbulos rojos de la sangre. Es como tomar combustible. Así tienes más fuerza para entrenar bien al día siguiente y entras fuerte en las carreras. Entonces, la misma pendiente que subes en bicicleta todos los días es como si se volviera menos pronunciada. Este arsenal de productos de dopaje convertiría al líder del equipo US Postal en la máquina humana todopoderosa que conoció el público. pero eso no era suficiente para asegurar la victoria. El campeón tenía que contar mentiras cada vez más sofisticadas. El fraude no solo estaba en el dopaje, estaba en todo. En lugar de dopaje deberíamos hablar de un sistema fraudulento. De hecho, el que mejor engañó de diferentes formas y se rodeó de cómplices fue ganador. Cuando en 1998 decide emprender la conquista del Tour de Francia, Lance Armstrong formó un equipo de primera bajo la bandera del US Postal. Había asumido el liderazgo el año anterior y exigía la lealtad inquebrantable de sus compañeros de equipo. Johan Brunel, un ciclista belga tan ambicioso y decidido como él, sería su director de equipo. Desde el momento en el que estuvieron dispuestos a utilizar sustancias dopantes, se produjo un acuerdo general con los de arriba. Así que todo se hizo con el mayor secreto. Cada ciclista tenía que seguir su propio programa de dopaje elaborado por el doctor Ferrari para optimizar su rendimiento al servicio de su equipo y de su líder. Fue un esquema muy sofisticado, ejecutado desde arriba para garantizar para garantizar que los instrumentos de la conspiración pudieran funcionar de manera eficiente y luego perfeccionarlo cuando llegara el Tour de Francia, la competición más importante del ciclismo. Cada año el US Postal llevaba al Tour de Francia su sistema de dopaje secreto. Pero después del caso Festina, ¿cómo podrían abastecerse de esas sustancias ilícitas sin que los atraparan? Para solucionarlo llamaron a un misterioso cómplice. Lance tenía un jardinero que se llamaba Philip y le gustaban las motos. Así que lo organizaron de antemano. Iba en moto a ciertos sitios en el Tour y dejaba la EPO para el equipo. Así que teníamos la EPO, no sé, tal vez una hora y luego estábamos limpios. Lejos de miradas indiscretas, en caravanas o habitaciones de hotel, solo se necesitaban unos minutos tras la etapa para que los miembros del equipo recibieran su dosis de EPO. La inyección se ponía en 10 o 15 segundos y luego cogíamos la jeringa, la metíamos en una lata de Coca-Cola vacía o algo así y la aplastábamos para que pareciera basura. El médico del equipo la cogía, la echaba en su mochila y la tiraba. Secretamente. Era muy, muy importante. Una vez dopados, el equipo tenía que evitar a toda costa dar positivo. En los siete años de reinado del US Postal, Lance y su equipo pasaron cientos de pruebas. Para burlar esas pruebas, ya fueran programadas o por sorpresa, tenían que recurrir a varias estrategias. Un juego de policías y ladrones. Había diferentes modos de evitar las pruebas o pasarlas y los ciclistas los dominaban. Conocían de memoria la farmacocinética de estas sustancias. En 20 o 25 minutos pueden salirte los resultados que quieras con un poco de manipulación, de engaño. En ese momento no había una prueba fiable para la molécula EPO. Un análisis de sangre solo mostraba la cantidad de glóbulos rojos en la sangre que aumentaban al tomar EPO. Entonces, solo controlaban los niveles de hematocrito y eliminaban a los ciclistas que tuvieran niveles sospechosos de hematocrito. Si los niveles de hematocrito estaban por encima del 50%, significaba que probablemente el ciclista se estaba dopando. Pero mientras estuvieran por debajo, nadie podría saberlo. Si tu nivel de hematocrito es superior al 50%, debes reducirlo rápidamente, pero eso lleva tiempo. A veces, si ciertos corredores estaban muy cerca del límite del 50%, y por la mañana había un control de dopaje sorpresa. Los médicos siempre estaban listos e inmediatamente les ponían solución salina, una bolsa de solución salina inyectada para bajar el hematocrito. Por fin, en el año 2000, un año después de la primera victoria del Lance Armstrong, la Unión Ciclista ideó una prueba para detectar la EPO. El director del Tour convocó a los competidores para contárselo en persona. En realidad, la prueba llegaba tarde. Los médicos del equipo sabían desde hacía meses cómo sortearla. La habían visto venir. Cuando les resultó más difícil doparse con la EPO, comenzaron directamente a recibir transfusiones de sangre. Por eso, en junio de ese mismo año, pocas semanas antes del inicio del Tour, Armstrong y Brunel llevaron a Tyler Hamilton a España para una nueva técnica de dopaje. Fuimos en un jet privado y aterrizamos en Valencia. El personal del equipo y los médicos estaban allí, esperándonos. Nos llevaron a un hotel apartado, un hotel tranquilo. Subimos a la tercera planta y nos acabamos y nos acostaron en la cama, nos pincharon en el brazo y nos sacaron una gran bolsa de sangre de 450 a 500 centímetros cúbicos de sangre. Y los médicos se la llevaron y tres semanas después, en pleno tour de Francia, nos trasfundieron la sangre. El mecanismo del fraude estaba bien engrasado, pero el clan Armstrong sabía que la supremacía de su equipo no permitía fugas. Una sola filtración en los medios y todo se vendría abajo. Así que el jefe instauró un reino de terror para disuadir a quien tuviera ganas de irse de la lengua. En el AMPA gana el gángster más grande, el que exhibe más fuerza y mantiene la boca cerrada. Ese es el juego. Es un sistema mafioso, el que gana es el peor. En el propio equipo comenzaba la presión. Junto con su mano izquierda y el resto del personal, Armstrong dirigía al clan como el padrino. Cuando Lance era el líder del equipo, el dopaje era una pieza clave de su éxito y los obligaba a doparse. No quieres cabrear al gran jefe. Siempre decía todos hacen lo mismo, así que nosotros también tenemos que hacerlo. Es así. Pobre de aquel corredor del US Postal que no quisiera someterse al programa de dopaje. Unas semanas antes del Tour de Francia del 99, Betsy leyó un correo electrónico que le envió Lance a su marido. Decía, no vas a estar en el equipo del Tour, no eres del equipo, no haces lo que hay que hacer, tienes una mala actitud, miré el correo y dije, Frankie, tú le caes bien a todos, esto no tiene sentido, ¿qué quiere decir con que no eres del equipo? Y Frankie respondió, es Lance, ya sabes cómo es. No quiso decírmelo, era todo, no quieres do parte, no quieres ver a Mikele Ferrari, no quieres hacer lo necesario para formar parte del equipo. Un año después, Frankie Andreu fue despedido del US Postal y abandonó su carrera como ciclista profesional. Pero las intimidaciones de Armstrong no solo afectaron a sus compañeros de equipo, rápidamente impulsó sobre todo el pelotón su código de silencio. Impuso su código de silencio, se imponía para intimidar a cualquier oponente con unas pocas palabras, era como en cualquier otro tipo de acoso. No hacía falta mucho. Christophe Basson fue uno de los pocos ciclistas que se enfrentó al jefe. En 1999, durante su primer tour de Francia, Don Limpio, como lo llamaban, ofreció declaraciones diarias a la prensa en las que denunciaba la persistente presencia del topaje en el grupo. Era el jefe porque tenía atemorizada a la gente, no porque fuera aceptado. Por decirlo claramente, todos sabíamos que podía arruinar tu carrera. Si te enfrentabas a Armstrong, estabas fuera del ciclismo. Y lo peor es que estabas fuera no porque él te obligara a irte, es que incluso la gente que estaba en su contra, que no lo soportaba, se ponía de su lado. Durante la décima etapa del tour de ese año, mientras los corredores avanzaban hacia Alpe d'Huez, trató de escapar y rápidamente fue alcanzado por el jefe que venía a aclarar las cosas. Armstrong me agarró por el hombro y se puso a despotricar. Que era una lacra para este deporte, que tendría que irme a mi casa si no me gustaba aquello. Ahí fue cuando me di por vencido. Supe que aquello se había acabado. Yo había sufrido mucho y ellos no iban a parar, así que ya no pude más. Al día siguiente, Christophe Basson anunció su marcha. Armstrong había ganado. El mensaje quedó claro, no se cuestiona la autoridad del jefe. Si él piensa que el sport funciona como eso, él se trompa y ahora, es mejor que él se entregué. con el equipo a su disposición y los demás corredores atemorizados, Lance Armstrong podía dormir tranquilo. Su secreto estaba a salvo. Sin embargo, logró mantenerlo porque a lo largo de su carrera contó con la complicidad de una institución todopoderosa. Todo se podía haber parado en 1999 si la UCI hubiera hecho su labor. La UCI era parte del problema. Sabían lo que estaba pasando, pero hicieron excepciones con ciertos ciclistas. Lance tuvo problemas en esos años. Dio algunos positivos y... lo dejaron pasar. En ese momento, la Unión Ciclista lo controlaba todo. Era la encargada de promover este deporte y decidía cuándo y cómo se hacían las pruebas a los ciclistas y si debían ser sancionadas o no. Entonces, ¿por qué estaban confabulados con Armstrong? Aparte de los podios y las líneas de meta del Tour, ¿cuáles eran los vínculos entre el campeón tejano y la Federación Internacional? Para empezar, era amigo de un exentrenador, Jim Okowitz, que era el padrino de su hijo Luke. Okowitz era el administrador de Hein Berbruggen, expresidente de la UCI. Ahí ya hay un conflicto de intereses. Y lo más preocupante era que en 2002 Armstrong les había hecho una donación de 100.000 dólares. La UCI pudo justificar esa donación de un ciclista diciendo que destinaría el dinero a programas juveniles y a material médico. Era un desafío para el deporte, pero una ventaja para Armstrong, que siguió mintiendo y encubriendo el dopaje en esos años. Esas donaciones no fueron la única causa de este trato de favor. El ascenso del estadounidense con su historia de superación había revolucionado el mundo del ciclismo y tenía todo el mundo pendiente. ¿Qué era Armstrong para la Federación Internacional? Prácticamente todo. Era estadounidense, así que internacionalizó este deporte. Había superado un cáncer y había creado una fundación contra el cáncer. ¡Guau! ¡Qué hombre! Las empresas, con ánimo de lucro, se beneficiaron de esa historia del equipo estadounidense que corría el Tour y que lo dominó durante siete años. ¡Unos días! ¡Unos días! Gracias a Armstrong, todo un país se había vuelto loco por el ciclismo y por el Tour de Francia. Cada vez había más patrocinadores. Su agente negoció acuerdos con Track, Discovery Channel, Oakley y Nike. Interesó a Nike por el ciclismo y Nike generó millones y millones de... dólares. Armstrong podría ser un tramposo, pero los beneficios económicos que generó para su deporte eran muy reales y le valieron la protección de todo el negocio. Sus mentiras lo habían convertido en una estrella intocable y un héroe internacional. Le encantaba la fama. Salía con famosas, quedaba con famosos... Por otro lado, estaban los políticos que adoraban a Lance Armstrong por lo que representaba. Era un héroe del cáncer, un héroe deportivo, así que querían salir en la foto con Lance Armstrong porque le gustaba a todo el mundo. En la cumbre de su carrera entre sus amigos estaban Robin Williams, Nicolas Sarkozy, Bill Clinton y George Bush. Parece que Lance Armstrong planeaba participar en una carrera muy diferente cuando terminara la deportiva. Me dijo que quería ser gobernador de Texas y luego presidente de Estados Unidos. Armstrong seguía sumando victorias. Parecía que nada podría con él. Y sin embargo, cada vez había más rumores. ¿De dónde salían las filtraciones? Y sobre todo, ¿qué tenía que decir el campeón en su propia defensa? En las conferencias de prensa, Armstrong se irritaba cada vez más con las preguntas sobre dopaje y no ocultaba su enfado. Era un tema muy difícil de abordar, el dopaje. Y para ser honestos, los lectores creían en Armstrong y querían creer en Armstrong. Pero algunos, sin embargo, estaban decididos a resolver el misterio de Armstrong. En París, cuando dejó el periódico L'Equipe, donde había estado informando sobre la carrera de Armstrong desde el principio, Pierre Ballester recibió una llamada de David Walsh, un colega irlandés. Me dijo, ¿tú has seguido el tour? Dije, pues sí, claro que sí. Dijo, es increíble, es descarada la forma en que están ganando, no es posible, hay que hacer algo. ¿Por qué no escribimos un libro? Tenía unos 10 segundos para responder y a los 6 segundos le dije, sí, tienes razón, vamos a escribirlo. Los dos periodistas comenzaron a investigar. Repasaron los primeros años de la vida de Armstrong, se pusieron en contacto con sus antiguos compañeros de equipo, pero nadie les decía nada. entonces una de sus fuentes dejó caer un nombre que daría impulso a la investigación. Dijo, llamad a Emma O'Reilly, su ex masajista. Emma O'Reilly había sido la masajista personal del campeón durante dos años en el tour. Durante sus sesiones de masaje vespertinas, él le describía su actuación del día. dudó ocho meses antes de aceptar la entrevista. Luego, en dos largas entrevistas realizadas en Inglaterra, hizo algunas revelaciones asombrosas. Estaba masajeando a Lance y su nivel de matocrito estaba en 41 ese día. Es horrible, ¿qué vas a hacer? Ya sabes lo que voy a hacer, lo que todos los demás. Emma O'Reilly les contó lo que había escuchado esas tardes en el tour del 99 cuando el US Postal se enteró de que habían dado positivo en corticoides. Dos miembros del US Postal entraron en la sala. ¿Qué vamos a hacer? Mantened la calma, tenemos que acordar una respuesta antes de salir de esta habitación. Dolor del sillín, pomada con corticosteroides, una receta con fecha anterior. Y los descubrimientos de los dos periodistas no terminaron ahí. Unos meses más tarde, la investigación dio un nuevo giro. A través de otra fuente llegamos a Betsy, Betsy Andreu. Betsy Andreu conocía a Lance Armstrong desde el comienzo. Fue una de las pocas visitas que recibió en el hospital en 1996. Y diría algo que lo cambiaría todo. Fuimos a visitarlo al hospital y los médicos entraron a la habitación con nosotros allí. Los médicos le hicieron varias preguntas y una fue ¿alguna vez has tomado sustancias para mejorar el rendimiento? Ahí fue cuando Lance dijo que había tomado EPO, hormona del crecimiento, testosterona, esteroides y cortisona. Frankie y yo tuvimos una discusión sobre eso y Frankie dijo no sabía que estaba tomando todas esas cosas. hasta ese momento Betsy había callado para no perjudicar a su marido pero ese día rompió su silencio. Creo que Lance siempre supo que ella era peligrosa porque no se callaba. Si no fuera por Betsy Andreu los periodistas nunca hubieran sabido lo del dopaje de Lance pero ella fue inflexible tenía que salir la verdad. Fue un testimonio demoledor pero aún no tenían pruebas de que el campeón se dó para. ¿Cómo se explicaba científicamente su increíble rendimiento? Un exentrenador les dio una pista más para medir la potencia del ciclista los vatios. Fui el primero en trabajar con vatios para medir el rendimiento. No medimos el tiempo medimos vatios y potencia. Con los vatios en determinados momentos y circunstancias por ejemplo en subidas largas de más de 20 minutos tras 5 horas de esfuerzo podemos detectar quién hace trampa y quién no. Es una indicación indirecta pero muy precisa del dopaje. Con esta forma de cálculo Antoine Vallée clasificaba el rendimiento de los ciclistas en tres categorías sospechoso, milagroso o insólito como los 455 vatios que parece que alcanzó en varias ocasiones el líder del US Postal en el Tour. Si se le ataba a cada tobillo una pesa de 45 kilos y si le hubiera hecho levantar la pierna una vez por segundo podría haberlo hecho 7500 veces con una pesa de 45 kilos atada a cada tobillo. Publicado unas semanas antes del comienzo del Tour de 2004 el libro de Walsh y Ballester fue una bomba. La respuesta del clan Armstrong no se hizo esperar. Siguieron mintiendo. Emma O'Reilly es una persona que no me va a hacer me dijeron. No tengo comentarios. ¿Hizo bien mintiendo? No creo que hubiera alternativa para alguien como Lance Armstrong. Las mentiras siguieron dando fruto. Al año siguiente el 7 veces ganador entró en la historia al convertirse en el corredor más laureado del Tour y anunció rápidamente su retiro. cuando dijo estas palabras Armstrong no sospechaba que la prueba de que se estaba dopando llegaría a la prensa pocos días después. a menudo decía ¿crees que estoy haciendo trampas? Muy bien demuéstralo. Me fijé ese objetivo lo mismo que un deportista se fija un objetivo y durante mucho tiempo solo pensé en eso. Un día el periodista del Equip descubrió que en un laboratorio cerca de París estaban desarrollando un nuevo sistema para detectar EPO en muestras de sangre del Tour de 1999. Así que pensé debe haber muchas muestras de Armstrong del 99. Esas muestras habían sido analizadas en un laboratorio y con un poco de suerte y perseverancia pude demostrar que había coincidencia entre los positivos y las declaraciones de Lance Armstrong. ¿Cómo convencería al entorno de Armstrong y a la Unión Ciclista para que le dejaran ver esos preciados documentos? Tenía que ser astuto. Se rumoreaba que la ventaja física de Armstrong se debía a su tratamiento contra el cáncer y Damien Rezio dijo que estaba trabajando en eso. Tuve que hacerles creer que mi estudio supondría una ventaja para ellos. Yo fui bastante astuto. porque tenía que serlo. El 23 de agosto la prensa llega a los kioscos con la prueba irrefutable. Seis muestras de sangre del líder del US Postal han dado positivo. La prueba de que mentía se hizo pública en negro sobre blanco por primera vez en su carrera. Piensas, eso es, lo tenemos. pero no para nada por qué iba a preocuparse. Las instituciones deportivas tenían que hacerse cargo del expediente y no lo hicieron. Las revelaciones no pasaron desapercibidas. A 8000 kilómetros en Dallas, Texas, la empresa de seguros ACA Promotions se hace con el expediente de Armstrong. Ellos le aseguraron las victorias del campeón en millones de dólares y por tanto tenían mucho que perder si se descubría que estaba mintiendo. Había mucho dinero en juego. Había muchos interesados como patrocinadores y aseguradoras que habían invertido dinero en lo que era un fraude. La compañía de seguros se negó a pagar las bonificaciones por las últimas victorias de Armstrong. Él se apegó a su versión. Finalmente comenzó un procedimiento de arbitraje y Armstrong se enfrentó a lo que contó Betsy del hospital. Fuimos a declarar, dijimos la verdad y Lance nos presionó mucho sobre todo a Frankie para que mintiera y no íbamos a hacerlo. Así que, como no mentimos, fue a por nosotros para vengarse, tratando de arruinarnos y destruirnos. Echó por tierra mi reputación durante mucho tiempo, pero cuanto más me acosaba, con más fuerza me defendía yo, porque yo decía la verdad, era la verdad, pero lo pasamos muy mal. Al final, Lance Armstrong salió ganador del arbitraje. No había ninguna prueba tangible de que se hubiera dopado. Esa victoria legal le dio fuerza y anunció su regreso a la competición. No lo sabía, pero esa decisión sería el mayor error estratégico de toda su carrera. El 9 de septiembre de 2008, Lance Armstrong dio la sorpresa en las redes sociales. Con casi 38 años, sus posibilidades de ganar parecían, en el mejor de los casos, escasas y su motivación un tanto oscura. Yo creo que fue el error más grande que cometió. Era alguien que siempre había tenido una gran confianza en sí mismo y quería volver para demostrar que seguía siendo un gran ciclista. Estaba retirado, era millonario, famoso, pero no soportaba ver a otros ganar el Tour de Francia. Floyd Landis ganó el Tour, que otros estadounidenses ganaran su carrera, no podía soportarlo. Floyd Landis era uno de sus compañeros de equipo en el US Postal. En 2006, se convirtió en el tercer estadounidense en ganar la Gran Vuelta, pero dio positivo en testosterona y perdió el título. Cuando Landis enteró de que su antiguo jefe volvía al Tour, quiso unirse al equipo de Armstrong y limpiar su nombre, pero fue rechazado. Estaba molesto porque no le hicieron hueco y Lance cometió otro error grave, no incluir a Floyd Landis en su equipo. Así que Floyd Landis decidió contar la historia y le dijo al gobierno, nos hemos dopado todos estos años y Lance Armstrong era el cabecilla. Eso lo cambió todo. Era la primera vez que alguien del mundo del ciclismo estaba dispuesto a documentar todo lo que sabía de esos pocos años que coincidió con Armstrong y de la conspiración para proteger su secreto y sus mentiras. Floyd Landis contó con todo detalle cómo la estrella del ciclismo se había dopado ante sus propios ojos. El cerco se estrechaba y la presión aumentaba en el equipo de Armstrong. ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde es eso? ¿Quién es eso? Es que las cosas que nunca existían. El agente federal Jeff Nowitzki inició una investigación. Armó el rompecabezas de todas las mentiras de Armstrong y llamó a todo su entorno para interrogarlo. Hubo un gran jurado reunido para investigar si había o no dopaje en el ciclismo a raíz de la confesión de Landis y de su colaboración con los investigadores. Tyler Hamilton y muchos otros ciclistas fueron convocados ante el gran jurado. En julio de 2010 en Los Ángeles Tyler Hamilton testificó bajo juramento. Estaba asustado pero cuando por fin entré y testifiqué mi vida cambió por completo en un día. Fue lo mejor que me podía pasar porque estaba viviendo en mi propia cárcel con todas esas mentiras. Estaba preparado para ir a la tumba con ellas para morir con eso dentro y no decir la verdad. Un año después las cosas dieron otro giro dramático. La investigación federal se abandonó de pronto. No se dio ninguna explicación. Todavía nadie sabe por qué. Aunque tenemos que recordar que Lance Armstrong era alguien especial en la sociedad estadounidense y nadie quería... No lo sé con seguridad pero si yo estuviera enjuiciando a Lance Armstrong pensaría ¿quiero ocupar ese puesto? Creo que nadie querría ese papel. Pero un hombre estaba preparado para derribar al ídolo. Travis Tigard, director de la agencia antidopaje estadounidense, decidió poner el punto final. Gracias a Dios hay una organización independiente que solo se guía por el juramento que hacemos de proteger el deporte limpio. A veces es difícil, recibimos amenazas de muerte y es impopular. Pero las reglas son las reglas y es nuestra obligación. Si un atleta decide engañar nuestra labor es hacerle responsable. El 11 de octubre de 2012 se publicó en la red el informe de la agencia antidopaje y se descubrió la verdad. Había testigos presenciales, negociaciones con la Unión Ciclista, transacciones financieras con el doctor Ferrari, más de mil páginas denunciando el programa de dopaje más profesionalizado y exitoso que se ha visto en el deporte. La Unión no tenía otra opción. Unos días después su presidente, Pat McQuaid, renegaba de su protegido. UCI va a prohibir a Lance Armstrong de ciclismo y UCI va a retirar de sus siete titulos de la Tour de France. Lance Armstrong no tiene lugar en ciclismo. El juego había terminado y Armstrong lo sabía. Lo había perdido casi todo. Sus títulos, sus fans, sus patrocinadores. En enero de 2013, habiéndolo negado todo durante 14 años, se sinceró en una entrevista con la confesora de las estrellas, Oprah Winfrey. Me emocionaron mucho los primeros minutos. Esas diez preguntas fueron geniales. Y estaba sorprendido también. Guau, no lo podía creer. Pensaba que nunca iba a oír esas palabras en la boca de Lance. La verdad me sorprendió que admitiera que se dopó. No dijo toda la verdad, pero admitió una parte. Me sorprendió y en ese momento me dio esperanzas. Pero para quienes habían esperado ese momento durante años, la euforia duró poco. No respondió realmente. Sorteó muchas de las preguntas. Era falso. Lo hizo porque quería rehabilitar su imagen, no porque se arrepintiera. Creo que aquello fue todavía peor para su imagen. No pudo fingir. No pudo fingir que lo sentía. Para demostrar que había cambiado, Armstrong comenzó su ronda de disculpas. En la lista estaba Christophe Basson. Quedaron en un gran hotel de París. Llegó sin aceitar, con gorra para que no lo reconocieran. Así que no lo distinguí. Y cuando hablamos, no era el Lance Armstrong que se acercó en aquella carrera en el 98 o el 99 con esa mirada asesina que te intimidaba con la mirada. No era el mismo hombre. Parecía destruido psicológicamente. Durante 13 años, Lance Armstrong había mentido para proteger su leyenda, la de un campeón que se lo debía todo a su fuerza de voluntad. Un manipulador para algunos, para otros el chivo expiatorio del sistema. Nunca habrá acuerdo sobre Lance Armstrong. Nunca dio un paso al frente para demostrar que quería redimirse. Todavía parece que está ocultando información. Sería genial ver a Armstrong ayudando al movimiento antidopaje, pero no estoy segura de que eso pase. Una cosa es segura. A la pregunta de qué haría si volviera atrás. Si me reconoce ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? No hay mierda. No hay existencia. No hay existencia. No hay existencia. Por favor.